¿Cómo andan amigos y amigas de la zona retro de Darkness News? Acá les habla Hernán Alzamora, una vez más, como ya se imaginarán o habrán leído por ahí abajo, hoy nos toca una reseña de un álbum clásico de los noventas, justo a mitad de los noventas, año 1995, el The Manufacturer de Fear Factory. Algunos se preguntarán por qué en Anre, como me dicen, trae acá este álbum, que es música más moderna. Sí, él estaba súper enganchado con el thrash metal técnico de muchos solos de guitarra, el death metal. Este mismo año, Death sacaba el álbum Symbolic, que creo que fue el disco preferido de ese año. Para mí, bueno, para Islos, también como les nombré la vez pasada, estaba rompiendo todo. Pero bueno, es menester que Fear Factory esté aquí en la zona retro. ¿Por qué? Ya les comento. Un poco bien enganchado a toda la historia que venimos tirando atrás. Un amigo en el año 1990, y no me acuerdo cuánto, me prestó su primer disco, aquí tenemos para, lo voy a sacar así lo ve mejor, El Souls of a New Machine. Primer producción de Fear Factory, año 1992, donde practicaba una especie de death metal con mezclas industriales. En realidad había mucho de Night Palms Dead en su música, algo de Godflesh también, que generaba esa atmósfera. El disco me había gustado, pero no me había llamado mucho la atención. La verdad que se me hizo un poquito monótono, es un discazo igual también, estoy hablando siempre hilando muy fino. Bueno, pero no me había generado un gran fanatismo. Yo les decía, venía con toda la música técnica, súper elaborada. ¿Por qué este disco de Fear Factory, el siguiente, del año 1995, me iba a gustar? Bueno, porque este amigo, escuchaba música industrial y ya me había metido con un montón de bandas, bueno, ministry, cosas como más raras como Skinny Papi, bueno, estaba empapadísimo de la música industrial. Yo amaba todo este metal súper técnico de músicos virtuosos y demás. Y Fear Factory llegó a mí y me chocó. Me chocó y me gustó, porque fue algo que dividió totalmente las aguas. Acá se trataba de música que no se había escuchado hasta el momento. Si bien hay un montón de cosas que están traídas a Fear Factory como Pantera, un poco de group metal, un poco de death metal también, un poco de trash. Pero todos esos elementos estaban condimentados con un toque industrial y un sonido que era completamente nuevo para la época. Estamos hablando que acá, estamos hablando de 25 años atrás, 25 años atrás, un sonido al taco, comprimido, las baterías, ya arrancaba el disco, lo tenemos para acá. D-Manufacture directamente con unos bombos de batería, así tipo máquina, unos machaques, todos súper precisos. Y decías, wow, ¿qué pasó acá? Esto es una máquina, están tocando robots. Todo eso llevado con un sonido adelantadísimo a la época, un sonido que vos este disco lo pones hoy y sigue sonando súper fresco. Es un disco que no puedes remasterizar, por ejemplo. Porque qué gracia tiene. Si hoy día sigue sonando con un volumen fuerte, con una compresión que se está usando hasta hoy día, no se ha avanzado muchísimo más en la música desde esta época, desde este Fear Factory. Es como que quedó medio un sonido estándar ahí. Es más, de hecho, se está volviendo un poco más atrás hoy día. Bueno, estos muchachos. Teníamos a Barton Sibel en las voces, que combinaba voces guturales con voces limpias. Uno de los primeros cantantes del género death metal, y bueno, toda esta corriente, que empezó a mezclar las voces limpias, cantadas bien, una voz casi natural, con las voces guturales. Habíamos nombrado, a principios de la zona retro, supuration, como los pioneros en hacer esto, que estaban ahí cabeza a cabeza con Fear Factory. Y digamos que Barton fue el que hizo más conocida toda esta tendencia. Bueno, teníamos en la batería a Raymond Herrera, y al gordo Dino Cazares en la guitarra, que en la cabeza de la banda sería, tanto Herrera como Cazares estaban en brujería, que también les hablamos hace poco en la zona retro, haciendo una banda de tintes mexicanos súper chacal, con un sonido crudo, nada que ver a esto de Fear Factory, que era el futuro. O sea, teníamos una cosa con olor a tierra, drogas, letras gore, y esto era otra cosa completamente distinto. Estos tipos, haciendo estas dos músicas distintas, estas dos bandas, fueron en los 90 súper pilares, súper, no sé, se habían llenado de guita, porque la verdad que con las dos bandas la rompieron. Las dos bandas tenían video rotando La Migra, por ejemplo, Brujería, y Fear Factory también. Tenía su video en MTV que rotaba réplica. Y nada, estaba buenísimo, por ejemplo, empezaba con unas máquinas a escribir, con los bombos, que decías, ¿qué está pasando acá? Escuchabas unos bombos súper comprimidos, que eran pistones, eran máquinas, eran sonidos mecánicos de batería. Todo esto llevado con las guitarras, el machaque de la guitarra, iba todo el tiempo con la batería. Eso era algo rarísimo. No sé, por ahí me viene a la cabeza Blacken, de Metallica, como uno de los precursores de esto, de ir con los machaques y los bombos. Generalmente va al bajo con las baterías. Pero meterla en la guitarra y todo, que vaya tan compacto, tan al unísono, que suene como una máquina, literalmente, le da una cosa única, única, total, a Fear Factory. Por eso con este disco, que fue un disco que en realidad lo buscaron, el disco anterior suena un poco a death metal y esta cosa con una cosa media moderna, pero sigue sonando a banda que conocemos, a sonido conocido. Acá, en este disco, lo empezaron a grabar, a mezclar, tuvieron quilombo con productores. De hecho, laburó un montón de gente, de mezcladores y productores en el álbum, porque Dino Casares, en realidad Dino, Bart, la banda, tenía muy en claro que querían hacer una música súper futurista, algo que no se haya escuchado, donde los teclados toman todo el tiempo un papel muy principal en la música. Los ruidos, las máquinas, las guitarras quedan por ahí en un segundo plano. Digamos que uno que está acostumbrado a escuchar música súper elaborada y demás, con esto se puede llegar a aburrir. ¿Por qué no me aburría yo? Porque no tenés ni solos de guitarra, ni bajos que destaquen. Va todo el tiempo al unísono. Las voces son, digamos, lo más divertido. Esa parte humana que tiene de voz limpia, esa voz gutural súper furiosa, hacen que el álbum sea muy entretenido. Pero los ruidos, los teclados, las máquinas, todo el condimento que está puesto, toda esa cosa que lo hace único a este álbum de Fierce Factory, es lo que me gustó. Uno no puede decir, y no hay solo de guitarra, qué sé yo, no estamos acá en tendencia de buscar virtuosismo en la música, sino transportarnos adentro de una película. Y de lo que se trataba esto era un poco eso. Es una historia, una obra conceptual, en realidad, donde tenemos un protagonista en primera persona y nos cuenta de este futuro distópico que está súper agarrado a películas como Terminator. De hecho, teníamos 1992, creo que había salido Terminator 2, estaban recopados. Hay algunos guineos a Terminator. Hay un poco de Matrix también, hay un poquito de Blade Runner, se pueden licuar algunas cosas, pero digamos que es una persona. que está en un futuro gobernado por máquinas, donde la raza humana es prácticamente una esclava de la máquina y esta gente, este, el principal, quiere salirse de todo este aparato opresor, de toda esta maquinaria, lucha, quiere armar una especie de revolución, la gente no le da pelota, termina estallando él. De hecho, no sabe si es una réplica, si es un humano o una máquina. Cosas que también podemos ver en otras Terminator más adelante, creo que fue Terminator 4 o 5, bueno, o John Connor también en la anteúltima, que termina, que es un robot, o que está mecanizado. Hay algo de eso acá. Esto es un poco anterior, pero está súper basado en Terminator. La tapa, la tapa es una cosa simple, perfecta, de colores, compradores, hermosos. Teníamos a Dave McKean diseñando esta portada, un tipo que venía de toda esta música industrial que me había mostrado mi amigo. No sé, por ejemplo, acá hizo tapas como Stan Rewald, The Creator, que lo hemos pasado, la tapa de Believer Dimensions, también es de Dave McKean. En los 90 este tipo se habrá llenado de guita, también porque, bueno, como les decía, no sé, Mayane Bride, Machine Head, Paradise Lost, Testament, bandas industriales, también como Skinny Papi, que les había nombrado, Frontline Assembly, Stabbing Westworld, hay un montón de bandas que Dave McKean se encargó de hacer la gráfica, el arte. Y bueno, Fear Factory fue una de ellas y la verdad que es, bueno, es hermoso todo lo que tiene adentro el concepto del álbum. Les hablaba de un futuro, un tipo que está gobernado, un mundo gobernado por máquinas, muy a lo Terminator, pero en la portada tenemos un costillar, o sea, humano, mezclado, con un código de barras, que para mí, la historia es esto, es una historia en el futuro, donde como les decía, está todo mal, las máquinas nos tienen para laburar, de esclavo, no servimos para nada, dominan a lo típico Terminator. pero aquí en la portada vemos que para mí hay algo más en el mensaje, código de barras, consumo, me hace un poco a la idea de que toda esta máquina, toda esta maquinaria, la cual nos oprime, viene un poco también por el lado de la sociedad de consumo, y un montón de cosas que vivimos más hoy en el presente, y no hace falta irse muy al futuro para sentir esto que transmite la idea del álbum The Manufacturer de Fear Factory. Eso es una cosa mía en realidad, lo que entiendo de las letras y eso me lleva un poco a poder ligarlo a la historia humana presente, lo que le da un gustito también sabroso, digámoslo. Bueno, les decía, Dave McKean, Grosso, en la etapa, Fear Factory había roto todo, acá se rompió todo, Fear Factory puso el futuro, había llegado a la música en el año 1995, después empezaron a repetirse un poco, no pudieron salir de esta historia, de hecho, este álbum conceptual tendría una seguidilla, más o menos se podría decir que en los dos álbumes siguientes, van también por el mismo lado, después la banda caería en quilombos con los integrantes, que se pelean, que van, que vienen, que juicio por acá, juicio por allá, se fue diluyendo la cosa, en mi gusto personal también, los discos dejaron de tener ese atractivo, ¿por qué? porque acá nos mostraron el futuro y después se quedaron ahí, para mí, ¿no? Obviamente hay discos muy copados, está Gene Hogland en uno de ellos que se toca todo, baterista, que justamente les hablaba de Death hace un ratito, así que, nada, es una banda muy recomendable también, influyó tanto en la música que ha llegado a influir a bandas argentinas como por ejemplo, Malón, Justicia o Resistencia, su segundo disco que también tenía videos rotando en MTV, es un total, no afán, es una total influencia la que se siente en ese álbum de Malón si escuchás esto, decís, ah, tan recopado con Fear Factory y los tipos, la verdad que sí, las voces de O'Connor, los sonidos de batería del pato, los machaques del Tano, super, como les decía, estos muchachos que venían de su historia de Death Metal, Napaldey y demás, terminaron inventando algo super futurista en cuanto a la historia, en cuanto al sonido, en cuanto a la música, era eso, acá no buscamos solos de guitarra ni nada, sino entender un concepto de una historia de temática futurista industrial dentro de la música con un sonido que en la época era gigante, gigante, lo que sonaba esto, obviamente son sonidos medio artificiales, estamos metidos adentro de una máquina, esto es una máquina donde está totalmente bien representada la lucha entre la humanidad y la máquina. Nada más para decir, super recomendable para aquellos que tienen mente abierta, como les decía, acá no van a encontrar mucho virtuosismo en la música, sí, todo super fabricado, prefabricado, maquinoso, y bueno, The Manufacture, disco de 1995, que ha marcado una gran tendencia en la música, hasta el día de hoy este disco sigue siendo una pieza muy importante, 25 años después. Bueno, queridos, los dejo, aprovecho para tirarle un chivo también, un gran amigo, Ariel, está presentando justamente hoy un video de su banda Amish Mutant Power que es un cobro de este disco, así que tenemos ahí un 2x1, disfrútenlo, nos vemos la próxima, vamos a traer algo un poco más más heavy que también lo hubo y muchísimo en esta época. Hasta luego, Fear Factory, Gem Manufacture, acá, en la zona red. ¡Gracias!